Bien, claro, si, si, escuchen esto Tenemos que ganar, decía Darío Benedetto Muchísima gente en todo el estadio Estas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo Entendiendo que Rafaela desea sacar plata por este partido Esto que Boca juegue muchos partidos con visitantes y el resto no La primera llegada de Boca con Betas Puglia Este es de la más clara, este es de lo más claro que van a ver Exactamente Ventancur por izquierda Acá la jugada que protestaba Rafaela Cuando cabeceas pega en las dos manos del jugador de Boca Pero después te pega en la cabeza, ¿no? Primero le pega en la cabeza, fíjate vos No, yo no te pago en el penal, bueno, ¿qué querés que te diga? Pero entiendo que en estos momentos Todos los jugadores están susceptibles con este tipo de situaciones Porque algunas jugadas ridículas como en la cancha de Tigre Sancionado Pablo Díaz Exacto En la jugada similar recibió la sanción de penal La llegada de Rafaela con Itabel Fíjate que estamos en el minuto 44 Y ya se nos fue el primer tiempo Y de Boca hubo la de Ventancur Esta contra De Rafaela también muy poco Sí, la verdad poco en la primera vez Nada Estamos ahora ya en el descuento El córner, el rechazo Y acá el derechazo que sale muy cerca A penas alto de Budiño Y ahí están los jugadores de Rafaela Que se van encima de Tello a protestar Ahí está, ahí estaba el árbitro diciéndole que primero pega en la cabeza Y después se produce el rebote y pega en las dos manos del jugador de Boca Esta es una llegada de Boca con Benedetto Muy poco Benedetto Después como decías vos Diego tuvo que salir lesionado Me parece que en el segundo tiempo Boca aceleró Esta es la más clara para mí de Boca en el partido El de Borde Fabra Que es una alternativa Y Pablo Pérez que no llega No llega A manifestarla bajo de largo El que remata es Fabra Que llega Pablo Pérez sobre el otro costado Ahí está Sí señor Un poquito también de Rafaela Que había dejado una muy buena impresión en el partido que le empató Independiente ¿No? Muy buena Cuando decíamos al principio Sí, un partido en el cual hubo mucho más espacios que los que pueden ver Este es el terreno más chico que tiene el fútbol de primera edición Mirá esta, mirá esta Uh, el travesario Zapatazo ¿Qué remate de Romero? Romero es el que remata, sí señor Fíjate vos, es el rechazo Cuando la agarrás así de lleno Tan bien, tan linda Ahí está Después de los piquen Y no va a haber mucho más No, no, no Pita, Tello Cero a cero